No te motivas, no te motivas, no te motivas demasiado No reconozco el mundo, el mundo donde hay que mirar Me preguntaba lo que había dado y lo que me había buscado Me respondió que en la vida hay que aceptar, quiero escuchar No hay nada que morir, no te motivas, no te motivas, no te motivas, no te motivas No te motivas, no te motivas, no te motivas para saber lo que me gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Panalizado por el miedo de saber la verdad Imaginado que lo que ha pasado ya ha quedado pisado Cuando te encontramos es una nueva forma de hablar Hablamos en vida En cualquier modo que te pongas a ver En cualquier modo que te pongas a amar Tengo la vida solo para saber lo que te gusta ¡A mí, ya no soy un salmo de poder! ¡Es un momento que yo lo planea y sale en cuenta! ¡Digo, estoy, esta lenta de tuyo también! ¡Soy todo ese tiempo divino, respiro y creando! ¡Y para no volver! ¡Ahhh! De cualquier modo que te potestan a Ven con a mí los ojos para saber Lo que te gustaría ser Si no me gustas el momento Que todo con esa vuelta Mi corazón es la ganta de tu sol también Y todo se viene con mi vida Que se sigue en el cielo Para el poder Para la muerte Para el poder 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 ¡Aquí van a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!